Adiós muchachos compañeros de mi vida barra querida de aquellos tiempos me toca a mí voy a emprender la retirada debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me moro y me resino contra el destino nadie la calla se terminaron para mí todas las barras mi cuerpo enfermo no resiste más acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos de los bellos momentos que antes no disfruté cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré recuerdan que era hermosa más bella que una diosa y que ciego de amor me di mi corazón más el señor celoso de sus encantos hundiéndome en el llanto me la llevo adiós muchachos ya me voy y me resino contra el destino nadie la calla se terminaron para mí todas las barras mi cuerpo enfermo no resiste más recuerdan que era hermosa más bella que una diosa y que ciego de amor me di mi corazón más el señor celoso de sus encantos hundiéndome en el llanto me la llevo adiós muchachos compañeros de mi vida y